¡Oh, oh, oh! Este año, la Fuerza Aérea de República Dominicana le abre las puertas a la Navidad. ¡Ay, caramba! A partir del 15 de noviembre, todos los viernes, sábados y domingos, asiste con tu familia y déjate envolver por la magia de esta época tan maravillosa. Diviértete con nuestro recorrido en tren por nuestras zonas residenciales y áreas de comando, donde podrás apreciar hermosísimos diseños de luces que te sorprenderán. Visita nuestro gigantesco árbol y crea recuerdos que durarán para toda la vida. Recuerda, todos los viernes, sábados y domingos, a partir del 15 de noviembre, tienes una cita con nosotros y con la alegría de la Navidad. Un regalo de la Fuerza Aérea para toda la familia dominicana. ¡Te esperamos!